¡Hola! Bienvenidos nuevamente a otro capítulo de WinFight Tango, ¡híjole! Parece que cada día voy a tener que decir lo de híjole porque está graciosísimo. En serio, tiene que ir hasta aquí. Ese salvador sí que sabe espiar con estilo. Vale, está el volumen súper alto para mí. A ver, voy a volverla a dar. Ese salvador sí que sabe espiar con estilo. Ok, ahí está. Perfecto. Bueno, pues nos vamos a desplazar para esta zona. Normal. A mí también, compañero. Manny, tú no lo entiendes. Fui creado exclusivamente para hacer este trabajo. Es lo único que me hace feliz. Es como si me hubieran abierto el pecho y me hubieran arrancado el corazón y me hubieran tirado al bosque para... Ok. Glotis, ¿qué has hecho? La madre que me falta. El corazón. A ver, ¿qué va a pasar con el puto corazón? Arañas... ¡Arañasielagos! Que se duerme, eh. Vamos a buscar el puto corazón. Wow. ¡Qué asco! ¡Fuera! Arañasielagos, tío. ¿A qué putamente enferma se le habrá ocurrido eso? ¿Qué es esto? ¿Huesos? Es un feo montón de huesos, como yo. Siempre viene bien tener uno de repuesto. Me gusta guardar huesos para ocasiones especiales. ¿Puedo llevarme más? Pues nos llevamos un montón. Vale. Ya está preparado. Hmm. ¿No parecen muy interesadas en ese hueso que he puesto ahí? Hmm. Veamos, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la guadaña, el extintor, un hueso, otro hueso y la guadaña. ¿Y si les meto con el extintor? No están llamas. No están llamas. No. No están llamas. No están llamas. No sé qué hacer. Vale, pues no sé. Vamos a tirar otro hueso. Total, hay un montón. Ya hay un hueso ahí. Ya hay un hueso ahí. Ya hay un hueso ahí. Pues cógelo, que te lo impide. Está muy atascado. Hmm. Está muy atascado. Ok. Vale. Necesitaré algo para desatascarlo. Y aquí no va a haber. Entonces tengo que irme por aquí. Hmm. Vale. Tendré que irme por otro lado. A ver qué encontramos primero. ¿Qué pone aquí? Venga, aquí corriendo, hombre. Joder. Este señal parece indicar en qué dirección está Rubacaba. Vale. Pensé que podía mirarle en los bolsillos. Por aquí. No me puedo mover tampoco. Pero por aquí sí. Vale. Vamos a ver el coche. A ver si hay algo en el coche. Joder, que escandaloso es. No puedo conducir esa cosa. Deja mi grúa en el otro trato. Dice furgón fúnebre en un lado. Vale. Por aquí. Vamos a ir un poquito en orden. Vamos a ir primero a la izquierda, luego por aquí y luego por aquí. Es ahí tirado. Podría estar muriéndose. Vale. Y por aquí. Tampoco puedo ir. A ver. No me dejará, ¿no? No, no. Vale. No me deja marcharme. Por lo tanto tengo que moverme dentro de la zona de acción esa. Así que... No sé. Solamente tengo la señal. ¿Podré coger la señal? Llévatela. Está muy bien sujeta. Y si te pego con un hueso. No va a haber sitio para un hueso. Pues le meto con la guadaña. A que no me deja. Mi guadaña está afilada para cortar las envolturas de los hombres. No abedules petrificados de 4x4. Vale. Lo siento. Madre mía. El señor tiquismiquis. Con el extintor no creo. No está en llamas. No está en llamas. Joder. Vale. Ya estoy otra vez... Liado. Me dirá algo. Amigo, despierta. Nada. Pues no. Solamente me queda ir por aquí. Algo habrá. Algo me habré... Olvidado. Por aquí salgo. Venga. Ven para acá. Por aquí habrá algo. Vale. Están los puñeteros huesos. A ver. ¿Puedo coger el hueso? No. Está muy atascado. Te, 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 te... Está muy atascado. Vale. Y con la guadaña podré meterle... Debería poder cortar esto con la guadaña. Si no, ¿qué sentido tiene que me lo lleve para todos lados? Ajá. Wow. Oh, pobres arañas. Ya no tienen corazón de demonio que comer. Vale, y tú tampoco. ¿Dónde cojones he ido para el corazón? Aquí... Joder, qué puntería. Cógelo. Todavía late. Ala. Pa... Adentro. Corazón. El corazón está bien. Bien para latir. No llores, corazón. El corazón está bien. Fuerte latido. Buen corazón. Ese es mi coche. Y aquí, ¿qué? Señor Lemans, tranquilo. Le aseguro que la mujer perdida será encontrada. La buscaré yo personalmente. Y tú la has elegido personalmente. De la tierra de los vivos. Eso pretendía. Pero por alguna razón el agente calavera la encontró antes. Te dimos el coche más rápido. Y los mejores clientes, Domino. Tenías todas las ventajas. ¿Cómo es que ese calavera ha conseguido comerse tu merienda? Oh, Héctor. No deberías enfadarte tanto con Domino. No fue culpa suya. Pues yo puedo, Don. Puedo enfadarme mucho. Pero no con Domino. Al fin y al cabo él no estaba a cargo de esta operación. No hasta ahora. ¡Héctor, no! No. ¿Qué cojones? Caléndulas, mmm, vaya. Por alguna razón esperaba tulipanes. Bueno, quizá con el señor Calavera, eh, Domino. ¿Por qué no vas personalmente al sótano y le escoltas hasta aquí? Cuanto antes sea brotado y volvamos a los negocios, mejor. ¿Quieres dar una vuelta? ¡Ven, sé que nunca me tendrías a venir! Aquí hay conspiraciones de todo tipo, eh. Eso, 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 eso mola. Aparte de que tengo el mejor coche de la puta historia de los videojuegos, sin lugar a duda. ¡Uy! La señal. Eh... Y si quiero... A ver, a ver, a ver. Le ha metido una hostia la señal. Creo que ahora me la puedo llevar. ¡Hala! Para el bolsillo. Ahora mismo no. No me lo puedo guardar en el bolsillo. Ahora mismo no. ¿Y esto qué hago con esto, entonces? Wow. Para allá. Ok. Vámonos. No creo que tenga que venir a buscarlo. Pero bueno, ya sabemos que es por aquí. Ahora musicota. Y... ¡Let's go! Uff, pues sí. Va a tener que llevarme esto. Sí, 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 sí. La verdad es que no me lo puedo llevar en el bolsillo. ¡Ay! Vale. Esto pues me lo tengo que llevar... Y en esas zonas... Venga, para arriba. Vamos, corre. Para arriba. Subo con él. No. Se queda atolondrado. A ver si me deja así por lo menos. Vale. Vamos a ponerlo aquí. Aquí. Por allí. Vale. Pero aquí hay muchas posibilidades. Vamos a ponerlo... Tal que aquí. Para allí. Eso quiere decir... Por aquí. Veamos ahora. Wow. Pero qué puto mareo es este, tío. Aquí. A ver. Ahora dice que para acá. Esto es un poco... Un poco troll. Aquí. A ver. Hasta encontré un punto exacto, ¿no? Por aquí. ¡Hala! Yo creo que con eso me vale. Si no es por aquí, es por aquí. A ver. Señor del cochecito. A ver. A ver. Sube. A ver. Sube. A ver. Ya se ha quedado... Trabado, tío. Pero bueno. No me digas que se ha jodido... Porque me cago en la puta, ¿eh? Que tendría que cargar la partida y hacer todo de nuevo. Sube por lo menos por ahí. No, tío. No puede ser. Bien. Conseguido subir. Algo es algo. Pues ya me había asustado, ¿eh? Vamos por aquí. Y... Y... Por aquí. Bien. Oye, espera un segundo. No. Entonces será por aquí. ¡Buah! A ver. Eh. ¿Y esto, señal? ¡Ah! ¡Ah! A ver. ¡Tataratata! ¿Será que cambia cada vez? A ver. A ver si ahora me deja subir con esto. Venga. Corra hasta aquí. Y... Y para arriba. La verdad es que no quiero hacer eso. Vale. No puedo subir con esto. La plantamos aquí. Para allí. Por aquí. Pues... Supongo que será esta de aquí. Que va a ser un cachondeo si no, ¿eh? Si no, pruebo por todos los huecos. Nada. Por aquí. Sí. Descojonante. Sí. Descojonante. Este... Es que no entiendo esta marca. Será un bug o algo. Vale. ¿Será que cada vez que me meten en un sitio tengo que...? Es que estoy en el mismo sitio, tío. Porque está la puta señal. A ver. Si pongo aquí... A ver, aquí. ¿Será que hay un pasadizo secreto? Si es que parece que hay un pasadizo secreto aquí. A ver. Coche fúnebre, quita del medio. Coche fúnebre, quita del medio. Ponte por aquí. Es que... Me parece que hay un pasadizo secreto... Aquí. Que es por aquí. Entonces... Supongo... Que tendré que coger esto... Y ponerlo... Justo en medio, ¿no? Para que se active. Es lo único que se me ocurre. A ver. Venimos... Yo creo que es aquí. A ver. Hasta un punto que apunte hacia abajo. No. Debe ser más para acá, ¿no? Ok. Vamos a ponerlo aquí. Aquí. Segundo me va indicando. Aquí. Poco a poco. Ajá. Ahí está el punto. Ahí está el punto. A ver. Sabía yo... Que iba a haber algo hacia abajo. Ha encantado Bingo. Venga. Que bien se lo pasa. Que envidia, tío. Que envidia. Que envidia. Yo quiero ser feliz así. Como... Como Gloti. A ver. Venga. Vámonos por aquí. Sentadito. Perfecto. Y... Let's go. Madre mía. A los bajos. Endiablada carretera. Ya está ya hemos llegado. No puedo ir por aquí, ¿o qué pasa? Endiablada carretera, pero ¿qué es esto? Parece algún tipo de señal de peligro. Te descuartizarán hueso a hueso. Y construirán contigo un trono humano. Su rey dientudo se sentará en lo que una vez fuiste tú, pero que ya no existe. Esta llave abre las puertas del infierno. Fiel viajero, utilízala bien. Vale. Pues la cojo. ¡Hala! La llave para mí. No puedo renunciar a una llave vieja y siniestra. Al bolsillo. Vale, pues... Vamos nosotros al furgón. Y solamente podemos ir por aquí. A ver un sitio donde ponen esta llave. Vete a saber. Qué bien se lo pasa a Glotti, eh. Es una puta pasada. Poniendo morritos y todo. A ver. ¿Funciona o no funciona? Ah, y se vuelve. Vale, vale, vale. O sea que por ahí tengo que ir andando por cojones. Ok. Venga, venga. Claro, es que él no entra. Vale, ahora lo entiendo. Glotti, espera aquí. Vamos por acá. ¡Quítale en medio! Wow. Vale. Por aquí. Aquí hay una cerradura. ¿Será esto lo de la llave? Hay un candado grande y viejo en esta puerta. Creo que mejor dejarla cerrada hasta que pueda evaluar la situación desde el lado de la presa. Vamos... Llave. Aquí. Creo que mejor dejarla cerrada hasta que pueda evaluar la situación desde el lado de la presa. A mí no es que me parezcan las puertas del infierno. A mí no es que me parezcan las... No es que sirva de mucho por sí sola. Hmm. Wow. ¡Mani! ¡Mani! ¿Qué haces? ¡Ay! No te acerques a mí tan sigilosamente. ¿No sabes lo que hay detrás de esa puerta? Sí. La salida del bosque. ¡Malditos castores, Mani! ¡Te van a convertir en un dique! Tranquilo, Gepetto. No estoy hecho de madera. ¡Pero, Mani! ¡Ellos no usan madera! Usan huesos. ¡Castores de fuego! ¡Castores del infierno! ¡Dios! Ok. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Castores de fuego, no? Vamos para adentro. No están llamas. No están llamas. No están llamas. No están llamas. Joder. Vamos para adentro. Vamos... Extintor. Aquí. Vale. Toma por culo. Y... Ah. Toma por culo. ¡Hala! ¿Ahora qué? Nos queda uno ahí. Vale. Puedo cruzar. Vale. Primero me voy por aquí. Guau. Esto... ¿Esto qué es? Vale. Vale. Guarda esto. Vale. A ver. Me marca esto, pero... ...no puedo hacerle nada. Cojonudo. A ver. Tengo aquí un hueso. Poder usar un hueso de palanca En esta mierda Me molesta un montón eso ¿Qué pasa aquí? Nada Voy a sacar el extintor Por si acaso Hueso, 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 extintor Al fin, una cosa que encuentro Que está en llamas Vale Con permiso Cuidado que voy Si apago aquel Ya no podrían llenarse otra vez Así que Uy Se están tirando para algún lado Se están ca... No Simplemente no puedo Simplemente no se puede ir para allí Ala, apagaos Corred para salvaros Bolas brillantes y bien todas Y para allá no puedo hacer nada Y por aquí... Ahí sí puedo Apagamos esta ¿Qué pasa? ¿Esta qué? ¿Es inapagable o qué? No puedo apagar aquella Cojonudo Se está apuntando de lleno De lleno Y no se puede Nada Pues... Tendré que ir Con permiso Aquí tendría que hacer algo A ver Os voy a apagar las luces Amigos A ver, guárdate esto Me gusta guardar huesos Para ocasiones especiales Creo que otro hueso Una calavera Un hueso ¿De aquí? ¿De aquí qué? Me gusta guardar huesos Para ocasiones Híjole mano ¿Qué clase de plantación De árboles de Navidad Es esta? ¿Crotis? ¿Crotis? Nadie Comprueba esa carretilla ¿Lo harás? Con un par de neumáticos Tete atrás Y un motor de cortacelpe De dos tiempos Podríamos hacer un car Muy bajo Bueno Pues como en la zona De... De los castones No podía hacer nada Pues me he movido A otro sitio Hemos encontrado esto A ver qué podemos hacer Por aquí La cuestión es que no sé ¿A dónde iré? Coge esto Por favor Que de hecho Tuve que cargar la partida Porque se me murió Vale Ah, que corto Ok A ver, si corto esto ¿Qué pasa? Se corta aquella Si corto esta A ver, a ver Un poquitín Un poquitín Se corta la de abajo Vale Y esta controla La de arriba A la derecha Y esta La de abajo A la derecha Fijo Ok ¿Y qué pasa? Esto también Vale, vamos aquí primero A darle a esta palanquita Cuidado Manny Con el balancín armónico apagado Puede que salga De arriba en el árbol Pero Si se pusiéramos el árbol Esas bombas se soltarían Y con ellas Podría hacer amortiguadores Para el furgón fúnebre Espera Voy a desequilibrar esa rueda Con algunos de estos pesos Seguro que eso La hará caer No me enteré Prácticamente de nada Muy bien Dame un segundo Para equilibrar Esos cabezales Solo sé que vamos a tirar El maldito árbol Para ser amortiguadores Para el coche Ok A ver Todavía no es suficiente A lo mejor Si lo moviera un poco Si lo moviera un poco Aquel No se está moviendo Eh Tiquitiquitiquiti Hablamos con él A ver A ver No me dice nada Por eso esta cita Se llama El tuetal Vale Eh Se me ha quedado ahí Se queda ahí pensando El puto muñeco Escape Vale Es que ya tengo miedo De que se me vuelva a buggear ¿Sabéis? Oye Ahora que lo has quitado A ver si puedo mover Un poco más Esos pesos A ver si le doy escape Ahora Nada Tengo que esperar ¿Será que tengo que hacer Algo Hombre A que le enciendo Con donde esté el bicho arriba Muy bien Dame un segundo Para equilibrar Esos cabezales Venga Encender Pues no A ver Vamos a coger esto A ver Ponemos para acá ¿Se cae o no se cae? No A ver Ahí Vamos a apagarlo Yo pensé que se iba a caer Tío No se ha caído ¿Y cómo coño tiró eso? Entonces Uy Ha sido un accidente Le di sin querer Al interruptor Con el codo Vale 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 Ok Ok ¿Puedo hacer algo? Es que no se me ocurre Tío Estoy ¿Qué podría hacer? Si el gordo No ha podido Esa rueda Debería estar sacudiendo Al árbol Treparía yo solo Pero no quiero Dejar a Glotis Sin diversión Totorototorototó Aquí no hay nada más Tiene que ser algo Con esto Tiene que ser algo Con la puta carretilla Algo Y que se Revienten Los Vamos a ponerlo En el primero No creéis Ahí Uy He escuchado Una cosa rara Vamos a ver Si ahora Conseguimos algo Si no Lo dejaremos Por aquí Que No sé Yo creo que ya llegaré A 30 minutos No lo tengo calculado Oye Ahora que lo has quitado A ver si puedo mover Un poco más Esos pesos Es que Ni idea Chicos Y esta vez No hagas el tanto Calavera Hombre Que le voy a hacer Yo no he prometido Nada A ver Así No es que no No lo entiendo Así Nada Quito esto de aquí Ahora Aquí Que pueda ser Que pueda ser Que pueda ser Que pueda ser Mirar Vale Lo que tal Pues nada Pues lo vuelvo a quitar Necesitaré Algo Tío No sé Es que No entiendo esto ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Uy Lo he quitado Sin querer No me he dado cuenta No sé A ver Vamos a ver Que es lo que pone Pero no puedo coger Las piedras Ni idea Y si voy por aquí ¿Se ve algo más? Vale A ver si va a haber algo por aquí Que yo no me había dado cuenta Vale Nada, nada, nada Solamente está eso No hay nada Para enganchar el trailer En este trailer No hay nada Para enganchar el trailer Ah Ni idea Chicos Ni idea Pues bueno Vamos a dejarlo por aquí ¿Eh? Si me pongo yo También corto No Yo no lo corto Ni idea Pues bueno Pues lo vamos a dejar Hasta aquí Y ya sabéis Like favorito Dejad un comentario Si queréis Sus Escribiros Si no lo estáis Ahí Y nos vemos En el siguiente capítulo De Grifandango Adiós